Aquí no hay nada. Empieza a ser una costumbre. ¿Nate? Es Drake. Drake, nunca lo encontró tan solo. Murió aquí. Adiós a la grandeza. Desperdició su vida para nada. Nate, venga, ¿estás listo para seguir? Sí. Más que nunca. Tiene que haber un modo de salir de aquí. Venga, arriba. Vaya, pesas más de lo que creía. ¿Llegas? Parece un viejo montacargas. O algo así. Hay una cuerda. Intentaré bajarla hasta donde estás. Eh, veo un túnel. Podemos salir por aquí. Hola, chicos. Calma, Eddie, tranquilo. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿No lo has visto? Oh, no. Dios, no. Estamos atrapados. Joder, ¿qué es eso? Estamos acabados. ¡Es nuestro fin! ¡No! ¡No! Eddie, vuelve aquí. ¡Mierda! Drake, por si no salimos de esta, quiero que sepas que te odio hasta la médula. Yo también te quiero mucho. Ahora pasemos a la acción. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¡Baja esa cuerda! ¡Vamos, rápido! ¡Mierda! ¡Maldición! ¡Mierda! ¡No está muy oxidado! ¡No se mueve! 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 ¡Eso es, maldito coñoc! ¡No se juega con Eddie Ryan! ¡Eddie! ¡Eddie, aguanta! ¡Tiene que ser la cara! ¡Helena! ¡Date prisa! ¡Espera, Nate! ¡Premio! ¡Se mueve! ¡Agora la cuerda! ¡Vamos, Nate! ¡Te balancearé! ¡Aguanta! ¡Dios mío! ¡Ya! ¡Por aquí! ¡Aguanta! ¡Aguanta!